Vaya Don Mauri, mira Don Mauri, un antojo más, y cada vez que vengo yo a este lugar, no me están pagando ni un 5, pero me antoja, y siempre, no, y es que yo sabe por qué, si vámonos pues, sabe por qué me gusta a mí, porque hay una gran variedad de lo que, es que si usted trae poquita hambre, hay para poquita hambre, trae para mucha hambre, también se llena hasta el tope, y hoy le voy a contar, y quiero que me haga la pregunta, que si yo he encontrado alguna diferencia entre estar en Estados Unidos y entre estar en El Salvador, Don Mauri, yo le voy a contestar esa pregunta, cuando estemos chilateando, que si hay alguna diferencia de estar yo en Estados Unidos, ahora estando en El Salvador, pues vamos a ver el chilate, yo le voy a pedir a contestar esa pregunta, me preguntan bien, contestado, porque, porque cada vez que, que puedo, me hago esa pregunta, usted solo se la hace, vaya, 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 yo le voy a contestar en el video, vaya, vaya, el pantalón se me anda cayendo, puchy, que pantalón, un pantalón se me anda cayendo, y es un, un choro, una calzoneta, que me mandó ¿cómo es tu hermana? Deni él se la mandó vaya vaya me va a arrancar la mano vaya vaya llegamos a la hora de la yuca pasteles hay yuca frita yuca sancochada vaya vos vas adelante solo curtido salsa no solo curtido y un tamal de elote me da no solo eso solo el tamal bien poco Miren los postres que ricos están. ¿Quién me lo paga? Vaya, esto pidió ribbing, esto volado, esto pedí yo, y allá por allá me han dejado mi tamal. ¿Este es un tamal? Sí, hagan para allá. ¿No pidió crema? No, no me gustó con crema. ¿Y vos? ¿Qué es esto? Chilates. Y las hermanas, canoa, plátano, jaitanas, hermanitas, ven, comiendo esto. Me agarraron el tenedor, el chico. Ah, no. Vamos a ver de qué es el pastel. Mmm, el cartón. Acá está. Acá está. Buenaditas pasas les pusieron. Bien, buena está la cebada. Bien, deliciosa. Otro día más que hoy lo hemos apretado con vida. Bien, ya está. Bien, ya está. Aquí estoy. Ya mismo va a ser los trabajadores que lo habían ordenado. Y si andas por telefonate. Le aconsejo que venga de meditar un rico, típico aquí. El Mister Donald. bien bueno lo preco que hallo yo si no te quería pero que esto no me revuelve con esto si lo quiero no es rico con esto es más rico pero últimamente por la edad que tengo con las cosas dulces no sé por qué pero esta hora está lleno está lleno es que esta mano es la ñurda pero la levante ve esta buena como la lleva arriba ahí la lleva el color de camina y ustedes yo le hago algo simulo usted también está bien buena la enchilada gente vamos a probar el tamal está bien rico preve el tamal al tamal lo pegue no lo pegue al tamal lo pegue lo pegue hay para los señores con las grandes cajadas de cosas refritos no me gustan a mi me gustan los refritos me gustan los tamales de allá me gustan los tamales de allá como ser humano que si yo he tenido un gran cambio de tiempo que yo he vivido de todos lados conviviendo con el salvador y les voy a decir de que uno de los motivos más principales que la gente vive en Estados Unidos es que se trabaja que se vive en paz bueno depende de los lugares donde se ingresan pero si va de la casa, el trabajo y todo aquello la gente normalmente busca allá la tranquilidad pero cuando nosotros venimos aquí yo que yo sepa ahorita no he visto nada intensivo vivo la misma tranquilidad con la que vive el allá hasta ahorita gracias a Dios porque hay que darle gracias a Dios porque ahorita tenemos un carrito allá comíamos allá trabajamos aquí trabajamos y la diferencia lo único la diferencia más mejor es es decir, aquí ya estoy asentado en mi tierra aquella no era mi tierra pero a aquella le doy las gracias a Dios que tanto año de trabajo que me dio allá logramos comprar una tierra aquí pero vamos a hablar de la diferencia de convivir y la convivencia de convivir Aira es un país bien bonito porque bien tranquilo la seguridad bueno cuando yo estuve no se si ha cambiado en estos días pero la seguridad allá en Estados Unidos es bien bonita la gente es en boya la gente no se alcanza lo que quiera todo es bien bonito si en boya tiene trabajo lo que quiera no es el que quiera estar en boya yo nunca he dado en boya pero cuando venimos de Salvador yo hasta ahorita estaba estudiando y yo la pregunta es y he dicho yo de que no hay ninguna diferencia a mi mi familia yo nunca he visto nada siempre he ido al lugar A y regreso al lugar B y me voy al C y nunca he encontrado un peligro de nada siempre he encontrado el país igual que Estados Unidos en seguridad igual y no se si es un poquito mas difícil porque aqui aqui tambien no pueden salir los los sistemas de seguridad pues el que le toca le toca ya me hacen mal los pasos te voy a decir ah pues muchas gracias Don Mauri por platicar de esto no siempre lo mismo gracias a Dios me doy mis gustitos de vez y cuando no pero la pregunta es que decía yo es que como vivo alla viviendo aqui no he encontrado ninguna diferencia como andando camino igual que alla la diferencia es que ya me he ponido unos grandes chumpones ahorita se van a caer las hojas de los arboles van a empezar a cambiar de color por el otoño que viene y luego despues viene el invierno y andando unos grandes chumpones que la nieve y la diferencia que puede haber es que aqui tenemos mas convivencia familiar estoy con mi hijo 24 7 con el esposo 24 7 con las amistades con mi vecindario 24 7 no le crean es mentira a usted vaya callese vaya mamita se cuidan no hay porque irle todavia me hemos terminado de decir a Riven vamos a encontrar alguna dificultad diferencia diferencia lo mismo en ti lo unido es que vos no te llevo el bus vos te vas en una moto mejor y te aseguro que este tipo te va bien zumbado yo le digo que vaya despacito a Riven ya caminamos en esa calle hace esta semana que paso dos veces fuimos y te aseguro que me dio un pánico un camion se vino de regreso en la subida si entonces en conclusión no has encontrado diferencias en ti no has encontrado ninguna diferencia de vivir en la usa con aquí solo que paso mas tiempo con vos y con Carlos ah vaya esta buena con los perritos los conejos y los pericos y los pollos y tus amistades que tienes tienes amigas tienes amigos vaya que bonito vaya te arrepintiérase que pensabas que dios tenía algo preparado mas bonito para vos y es venir aquí porque tenemos un montón de amistades por el video que no los miramos nosotros pero ellos no miran a nosotros así con amigos tuyos también esperamos que esas pesas que compramos las empiezas a levantar porque ellos los carretan los litros y ahora voy a ir a mirar de regreso va después Alu entonces voy a seguir miren yo miren como llevo yo ya voy terminando se cuidan saluditos de bendición gracias